Y no quiero que esto me trolee, por favor, excelente, hasta ahorita vamos muy, pero que muy bien, ¡excelente! It was at this moment that he knew, he fucked up. ¡Oh, en la cab- ¡Ah! ¡Hola, amigos! ¡Sien todos bienvenidos al episodio número 2 de Super Mario 64 Randomizer! En el episodio pasado comenzamos con esta bizarrísima aventura. Y, chicos, ya sé qué canción es la que está sonando en el castillo de Peach. ¡Escuchen un momento! Son los instrumentos incorrectos para poder representar esa canción, porque es la canción en donde, cuando entramos, por ejemplo, al nivel de Peach, ya ven que es como una resbaladilla, es esa canción, pero con puros instrumentos de ritmo. Entonces, por eso no se detecta tan fácil. Pero bueno, estamos nuevamente aquí en Mario 64. En el episodio pasado, como les digo, comenzamos con esta aventura. Y el día de hoy voy a continuar con dicha aventura. Voy a entrar... A ver, creo que aquí me faltaron nada más la de las... Me falta... Top of the Forest. A ver. Nos falta como si fuéramos al tope de la torre. Pero, ¿esa estrella estará ahí o se randomiza ya que estamos acá? Porque esa estrella no la puedes conseguir antes de tiempo. Y lo digo porque, pues, para conseguirla tienes que vencer primero al Whomp. Y como ya vencimos al Whomp, al Whomp gigante, pues, ¿estará o no estará? Vamos a ver. Veo que el primer episodio les gustó bastante. Me sorprendió mucho. No pensé que fuera a resultar tan así. Y, pues, en parte, qué bueno que les haya gustado esta serie. Porque a mí también me gustó mucho. La verdad, nunca se me había ocurrido hacer un randomizer de Super Mario 64. Pero, qué bueno que les gustó el primer episodio. Y, pues, por supuesto que vamos a seguir jugando esta serie. Y no está la estrella. Entonces, ¿a dónde tengo que ir? A ver, ¿estará por acá? Porque aquí tampoco podríamos acceder anteriormente. Vamos a ver qué tal ahora. A ver, con cuidadito nomás. No, es que quiero hacer... No, eso no... Ay, sí. Ok, aquí no hay nada. Ok. Se supone que... ¡Ah, mira, ahí está! Mira, loco. Ya sabía, entonces. Entonces, sí pasa eso que se desbloquea. Pero, muy cuidado, no agarras esa estrella. Y ahí está nuestra estrellita, mano. ¡Perfecto! Estrella número 9. ¡Bien! ¡Oh, Dios mío! Esto de los randomizers... Esto... Cuando tú puedas hacer un randomizer, no puedes esperarte lo normal. Porque no va a pasar nada de lo normal. O sea, tiene que ser súper coincidencia que te llegue a tocar todo de manera normal. Como, por ejemplo, que Womps Fortress se quedara en el mismo lugar. Eso fue mucha suerte. Pero, pues... Dentro de Womps Fortress está todo, pero súper desordenado. Ok, antes de acabar con Womps Fortress, voy a agarrar también las 100 monedas. A ver si puedo. Porque esto también va a ser un peligro. Y agarrar las 100 monedas va a ser un peligro. A ver, vamos a ver... ¿De qué color es la moneda azul? Creo que es... Ah, sí se mantuvo este color. Ok, no hay problema. Como les digo, esto de que se mantenga como en el original es mera suerte. Ok, cuarta moneda. Ok, qué rápido resucitaste tú. Pero, tú, dame tus ahorros, por favor. Que yo necesito... Necesito el reemplazo de la Switch. Ya sé, me estarán diciendo... Tony, ¿cómo puede ser posible? Ya te... Ya te xingaste la Switch. No, pero es que... Es que... No es que me hayas xingado la Switch, sino que... Eh... Ya mis Joy-Con están fallando y... Hay que hacer un reemplazo. Y pues yo creo que es el reemplazo total de la consola. Entonces, pues... Pues... Pues voy a cambiarlo así, total. Entonces necesito los ahorros. Estoy muy seguro que alguien... Mínimo una persona... Me habrá dicho en los comentarios de que no es necesario. Tony, no te preocupes. La Switch todavía sirve. Ya sé, hermanito. Estoy jugando. Bien, séptima moneda. ¿Y dónde estará la octava? Ese es el problema. A ver, ¿estaba aquí? No, ¿verdad? Recuerdo que ya abajo había monedas. Que la verdad no sé. Este... ¿Cómo pretende el hacker? Que voy a conseguir esto. Ok, estas se mantienen aquí. 85. Ya casi las tengo todas. Aquí hay unas tres monedas extra. Bien. No sé si de casualidad esto también se podrá randomizar. El contenido de las... Ah, miren, ahí está la otra... La... 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 Sí, la moneda número 8. A ver, espérate. Ahí estamos. Ahí está. Ok. Pensé que también la ubicación iba a ser random. Pero no. Se mantiene en donde está la... La base de la estrella. Ok. Pero antes de agarrar esa estrella yo quiero las 100 monedas. Así que... ¿Qué? Vamos por acá. A ver, sí. ¿Por acá había monedas? No me fijé, la verdad. Espero que sí, oye. Porque necesito monedas. Oye, espérate. Necesito monedas. Claro que sí, aquí hay. Ok. Hay una moneda en el piso. Así que voy a agarrar esta para que sea la número 100. Perfecto. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si el color de las tres cambiara? ¿Se podrá eso? Estaría muy loco, eh. It takes the power of 50 stars to open... Oh, no. You need zero more. Es lo que nos dice la puerta, loco, del Bowser final. Bueno, de las escaleras. Para entrar al sector en donde está... TikTok Clock y todos estos. Oh, la bestia TikTok Clock. Espero que no te toque pronto, eh. Sinceramente, espero que no toque pronto. ¡Ahí estamos! ¡Excelente, mano! Ok, ya tenemos Woops Fortress al 100%. Así que... Nada por qué nada mal. Ok, uno de los niveles ya está al 100%. Ahora veamos. ¿Probamos el nivel nuevo? A ver, nada más voy a entrar por curiosidad. Voy a entrar por curiosidad para ver qué nivel es. A ver. The Black Hole. Right Work Elevator. Cloudy Maze. Left Underground Lake. Ok. Interesante tu diálogo. Veamos qué nivel es este, por favor. Que no sea TikTok Clock. 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 ¡Dale, dale, dos! ¡Uh! ¡Carresona! ¡Bord Bowser Soup! ¡Ay, espérate! Si desbloqueo esta estrella... Porque ya tengo la segunda... La segunda llave. No tengo la primera, pero tengo la segunda llave. Se mantiene la canción aquí hoy. Es en serio. A ver, si consigo esta estrella, la de Bowser, ¿ya tendré el acceso directo o me tendría que esperar? La verdad no sé. Y la música me da un poquito de miedo. A ver, voy a irme a donde normalmente estaría la estrella, pero no dudo muchísimo que esté ahí. Así que... ¡Veamos! Ok, allá hay una estrella. Eh... ¿Y el submarino? Eh... ¿Y el submarino? Ok, pues. Primera estrella. Eh... 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 ¿Loco y el submarino? A ver, vamos a volver a entrar. ¿Qué estrella agarramos? La verdad no sé. ¡Oh, sí agarramos el...! Ok. Chest in the current. Ok. Chest in the current. ¿Cuál era esta? ¿Era la de la mantarraya? Creo que no. Pero a ver, igual voy a hacer la de la mantarraya a ver si puedo. ¿Estamos? Bien. Cuatro. ¡Ah! ¡Come on! ¡Más loco! Ahí está. Una, dos, tres, cuatro. ¿Dónde está la otra? ¡Ah! Bien. Ahí está. Hay que ir por ella. Sigue donde siempre. Ok, no hay problema. Ahí está. Perfecto. Número 13. Estrella número 13. Debería revisar qué hay en el apartado de Bowser. Del primer Bowser. ¿Quién sabe qué sea ahí? A ver, vamos a entrar primero que nada a este porque también esto es un nivel, pero vamos a ver qué es. ¡Coco Mount! Ok. ¡Ah! Ok. El invierno es un infierno. Me queda claro. Wall kicks will work. Ok. Las patadas en la pared funcionarán. ¿Qué estrella era esa? Wall kicks will work. No recuerdo qué estrella era esa, eh. La verdad no sé. Ok, vamos. ¡Era la última! La última. Wall kicks will work. ¿No era la que está detrás de todo, de todo, todo el nivel? Sí, para la roña, la verdad no sé. Slip sliding away. A ver, si esta estrella la consigo entrando hasta arriba, a ver, los... Hola, señor Boboomba, ¿cómo está usted? It's Little Level Land. Ok, ¿qué onda te equivocaste de nivel? If you catch fire or fall. Ok, ¿me abre la escotilla del cañón? Ok. ¡No me caigo! Wow, ¿te ha recuperado ya tantas estrellas? ¡Muy bien, Mario! ¡Soy a ver! Ok. ¡Muy bien, Boser! No sé qué me está diciendo, la verdad. Pero, ¿qué onda me está diciendo? Por cierto, ¿qué música es? Ok, aquí no hay nada. ¿Por qué pensé que aquí había un Warpad? Aquí no hay nada. Ahí había una moneda roja. Y... Ok, se mantiene en el Warpad. Ok, perfecto. Esto se mantiene. Le hallé un poquito de sentido a que fuera... la de la batalla con Boser, pero no nos... O sea, por partecitas se parece, pero no. Ok, una interesante carrera o un bloque. Aguanta, 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 aguanta. Un bloque. ¿Será el bloque que estaba en la zona donde había madera? ¡No lo alcanzo, loco! ¡No lo alcanzo! ¡A la torre! ¡Pam, pam, 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 pam! Me deslizo y el secreto se mantuvo. Vamos a salir de este resbaladillo helado. Tengo la colita entripa-ado. No sé qué dije. Ok, y saliendo... ¿Va a pasar algo? Ah, pues sí. Se mantiene la estrella. Ok. Tiene sentido, la verdad. Ok, pues... Estrella número 15. Ok. Por el momento... Me está encantando este random... Este random... Este randomizer. Little penguin lost. A ver. Esto del pingüino... Pues tenemos que encontrar un pingüino. Ahora sí que lo tenemos que encontrar, ¿eh? Porque hasta incluso puede estar allá atrás. Pero, quién sabe. Esto es un randomizer. No sabemos dónde está. Así que... Niño pingüino. ¿Dónde estás? Quiero llevarte con tu mami. Y luego tirarte al vacío como siempre lo he hecho. A ver. Lo que sí estoy viendo es que las monedas rojas están muy juntitas, ¿eh? Así que eso va a estar mucho más... Ok. Aquí están los dos. Ay, loco. Y de aquí a saber cuál es el verdadero, ¿eh? A ver. Pues ni modo. Será prueba y error. Así que... Vámonos a regresar. Estos monos de nieve se mantienen aquí. Ok. Me hubiera gustado que nos hubiera quitado el hack. Pero al parecer no fue así. Permiso arbolito. Permiso arbolito. Ouch. Es que no se puede pasar ahí sin recibir golpe. A ver. El costanera. El costanera siempre ayuda. Ahí estamos. Quítate tú. Ahí estamos. Sí. ¿Este es tu pingüino? Oh, no. Take a ball out of body. No, pero... Es que estoy pensando que me va a decir el diálogo original. Ok. Ok. Pues sí, era este. Ok, pues... Te quedas con tu baby. No sé qué me dijo, pero... Estrella 16. Vámonos entonces. Maldita sea. Qué pedo con esta. Ok. Tenemos la estrella número 16. Vamos de nuevo por otra estrella. A ver qué tal. Big Penguin Race. Ok. Esto sí me preocupa un poco. Porque la verdad no sé si algo de esta carrera va a cambiar o si se va a permanecer. Espero que se permanezca porque al menos así puedo hacer algo. Ok. Llevamos 16 minutos. Qué rápido se pasa el tiempo, loco. En serio. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, espérate. Ahí estamos. Hola, pingüino. Oh, no. Dice lo mismo. Ok. Qué originales. Son con los diálogos. En serio. Vámonos entonces. A ver. Lo bueno. Ok. Quitaron la canción. Parece el que sí la quitaron. A ver, pingüino. No exageres, por favor. Con este control va a ser un poquito difícil esta carrera. Porque como ya saben, este control no es el que suele usar para los emuladores. Y no quiero que esto me trolee, por favor. Excelente. Hasta ahorita vamos muy, pero que muy bien. Excelente. Excelente. It was at this moment that he knew he fucked up. Oh, en la cabeza. Ay, güey. Loco, casi me arrollas. A ver, pues ya. Dame la sticker star. No, no, mentira. Dame la estrella. No, no. Asco. Sí, qué es. Ok. Es el interior que me dice que tengo que activar las gorras. ¿Y mi estrella? Eh, loco, me debes una estrella. Eh, what? Loco, me debes una estrella. Unos momentos después. A ver, estoy de nuevo acá. Nah, hay que jugar con él de nuevo. Esto es un compló, loco. Ah, ok. No sé. Eh, a ver, antes de acabar este video, quiero ver qué es lo que hay. Oh, ya puedo hacer esto. Nice. Eh, quiero ver qué hay acá. Porque vamos a ver si es bobo. No creo que sea bobo. Debe ser demasiado coincidente. ¿Y si el cuadro cambia? ¿Cambiará el cuadro? No creo. No, no cambia. Uy, uy. Uy, sí cambió el cuadro. Porque este cuadro es el que está en el último piso. En el del final. Ok, tengo miedo. Jolly Roger Bay. Ok. 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 Voy a hacer esto porque es la más sencilla. Ahí estamos. Hola, loco. Ya huevo la tine. Ahí está, estrella 17. Pues bueno. Ya encontramos Jolly Roger Bay. Así que... Vamos a ver qué más podemos hacer. Uy, eso casi me pega. Eso sí me pega. A ver, acá no hay muchos cambios. Vamos a ver qué hay por acá. Ok. Ahí sigue Peter Langila. Este es el estilo de Peter Langila, de Peter Langila. Ok. A ver, hay que salir del agua a ver si... Si hay algún cambio en el exterior. Igual el bloque que está allá arriba. O sea, es que no, no me deja ver. Pero allá arriba, allá arriba es donde está lo de los pilares. Quizás ese bloque a lo mejor también cambio de lugar. Y me facilita esa estrella. ¿Quién sabe? A ver, voy a subir por acá. No se nota como que ningún cambio. Por allá... ¿Está inundado? No, 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 no. Era la neblina. Pero igual parece ser que no hay cambios. O no hay muchos en este nivel. Oh, ahí hay un bloqueo. Ya, ¿sabes qué? Ya, ya, ya. Chicos, hasta aquí el video de mi canal. El episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Se hayan entretenido. Se fue así, por favor. Y me quedó una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que me hizo en el canal. Por favor, suscríbanse. Que se ve una cosita buenísima. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales. Mi canal de Twitch. Y obviamente un video mis. ¡Misterioso! Y chicos, para el próximo episodio. Aparte de continuar con Jory and Roger Bay. Y con los demás niveles que dejamos aquí atrás. Vamos a hacer... Vamos a poder ser Metal Mario. Esperaba un nivel. No esperaba esto, pero... ¿Por acá no hay nada? Porque yo no sé... Pues chicos, para el próximo episodio de Super Mario 64. Continuaremos con los niveles que dejamos atrás. Y aparte pues ya tendremos disponible nuestra gorra de metal. Lo cual quiere decir que ya pudo acabar Jory and Roger Bay al 100%. Así que pues chicos, muchas gracias por haber visto Super Mario 64 en este segundo episodio. Y nos vemos para la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós. 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 Adiós.